Tano, tu padre ya ha hablado con la señorita Teresa. Será tu tutora. ¿En serio? No te creas que va a ser fácil, jovencito. Vas a estudiar más que en toda tu vida. No, si a mí no me importa estudiar. Claro, siempre y cuando no me aburra. Me promete usted que no me pone ejercicios de trenes que salen a una hora con una velocidad y otros a otra y no sé dónde se cruzan. ¿No te gustan? Los odio. Es que ya me duermo. Prometido, entonces. Te pondré diligencias que salen de un sitio a una hora. Por listo. Toda la tarde igual. Seré claro, vas a abrir y no hay nadie. Han puesto mal los timbres a mi madre. Me bajo a hablar conservando. Que o le ayudo o esta casa se vuelve tarumba. Oye, Tano, no te quedes trasteando en la calle, ¿eh? Descuide. Es un chico muy espabilado. Ha vivido mucho. Y a veces es difícil hacerse con él, pero tiene un fondo muy noble. Al principio lo que necesitaría sería inculcarle disciplina. Es una pena vivir tan lejos. Y no estar todo el día encima de él porque así se acostumbraría al trabajo. ¿Vive usted muy lejos? No puedo permitirme pagar un piso. Las monjas me ceden una habitación cerca del hospicio. Pues tendría que hablarlo con mi esposo, claro, pero... La verdad es que es una lástima que aonde usted como un tranvía de un lazo para otro teniendo como tenemos habitaciones libres aquí. No querría perturbar su vida familiar. Por favor, eso no lo haría en ningún caso. La casa es grande, no hemos de vernos y nos lo deseamos. Una amiga mía, Trini, está ahora mismo ocupando una de las habitaciones de invitados, pero pronto nos dejará. Así que me haría muy bien su compañía. No querría ser una incomodidad. En absoluto. Así verá que hay muy buena gente en el barrio. Conocerá a mis amigas. A Trini, a Rosina Cayetana... Bueno, a Cayetana ya la conoce. Estaré encantada de conocerlas a todas. ¿Está segura que a su marido no le importaría? Déjalo en mis manos. Ya sé yo cómo convencerle. Es usted tan buena. Está hecho un garna, pero me rompió un jarrón con la pelota y metió los trozos en un tisto para que no los viera. Bueno, no ha obrado bien, pero quiere decir que es avispado. Ya, pero no es de recibo que sea tan desobediente. A veces pienso que no voy a hacer carrera de él. Bueno, es normal que a su edad cometa alguna trastada. Y viniendo de donde viene, demasiado bueno es. Entre nosotras. Ese jarrón era un regalo de una tía abuela de Felipe. Y no le tenía mucho precio. Vamos, que debería haberle dado un premio. ¿Quieres acompañarme a la iglesia? Ah, pues me viene de perlas, porque hoy no he tenido tiempo para misas. Le alegra un alánimo ver tan buena sintonía entre las señoras y su servicio. Perdón, no sé si a una maestra se la puede calificar de tal forma, no quería ofender. Pierda cuidado que no lo hace. Y tiene razón, estoy al servicio de que el hijo de doña Celia aprenda. Y estamos muy contentos. El muchacho está progresando a marchas forzadas. Con su ayuda podría llegar a ser ingeniero o abogado, como su padre. Sí, puede ser. En cuanto Trini se vaya a vivir con Ramón, Teresa se instalará con nosotros. Qué generosa eres, Teria, pero ¿no crees que tu casa ya va necesitando un poquito de tranquilidad? ¿Cómo fue la reunión del patronato? ¿Llegasteis a algún acuerdo? No, el político ese del que te hablé no deja de poner trabas. Y yo así no puedo tirar del carro. ¿Y qué objeción puede tener al querer hacer un colegio? Bueno, pues pretende que cualquier pelagatos pueda llevar a su hijo, cuando es mucho más sensato que se lo puedan estudiar los que de verdad tienen facultades, modernidades absurdas. Pues a mí me parece que la educación debería ser para todos. Ya. Y que todos fuéramos iguales. Pero gracias a Dios no es así. Bueno, seguro que sale el proyecto adelante. Sí, Dios te oiga. Las dejo. Tengo mucho que preparar para el patronato. Con Dios. Pues igual se le han pegado las sábanas, pero... ¿A quién la tiene? No le decía. Si es que una es medio bruja. En cabra de hijos siempre adivinaba cuándo nacía un niño o un ternero. Con las cabras y los corderos no me pasaba, vaya usted sabe por qué. Llevo un buen rato llamando al timbre. Pero parece ser que el suyo suena en casa de los Hidalgo. Ay, es que ayer los instalaron y parece que fue un mal momento. No suena ni uno donde debe. ¿Quiere un café? ¿Se lo puedo poner con unos mojicones? Con un vaso de agua tengo bastante. Siéntese, que ya busco yo a tal. ¿Hasta dónde piensa llegar? No llego a entenderle. Ayer acepté que diera clases a mi hijo como tutora. Y no contenta con ello, ha manipulado a mi esposa para que la ofreciera a instalarse aquí. Doña Celia fue muy amable con ese ofrecimiento. Que sepa que si ha aceptado ha sido porque de otro modo le hubiera tenido que contar toda la verdad. Les hubiera dejado vendidos a usted y a Mauro. Le agradezco la complicidad en esto. No se equivoque. No me gusta cómo está haciendo las cosas. Cómo ha entrado en mi vida. En el barrio y ahora en mi casa. Le tengo mucho precio a Mauro, pero a usted la acabo de conocer y no me gustan sus tretas. Que sepa que la más mínima equivocación voy a tener que contar toda la verdad. Lo voy a poner en peligro a mi familia por cubrirla a usted. He hecho todos los deberes. No va a poder hacer nada más que aplaudirme. ¿Hay algún contratiempo? Porque iba a verlo. Le estaba dando la bienvenida a la señorita Teresa. Me agrada que se instale aquí con nosotros. Si es que va a ser de linda. Ahora que Trini se marcha a tener a Teresa como compañía me vendrá de verlas. Si quiere podemos dar un buen paseo esta tarde. Ay, pues bien que me gustaría. Pero debo asistir a una reunión del patronazo de Cayetano. Pero si quiere acompañarme. Acompañaré encantada. Damos la clase, Tano. Que con tanta conversación no nos cunde. Va a secar las flores de tanto mirarlas. Sí, la verdad es que no me canso de mirarlas una y otra vez. Usted tiene algo que contarme. Esa sonrisa y esos suspiros no parecen síntomas de un catarro. Estoy feliz, Teresa. Eso salta a la vista, pero ¿cuál es la causa? No creo que sea porque haya vendido muchos buñuelos. Parece iluminada por los rayos X. Leandro y yo ayer en la sastrería estuvimos a punto de besarnos. Arrea, menuda novedad. Estoy muy feliz, Teresa, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. No quiero correr ni hacerme demasiadas ilusiones, pero... Es que siento a Leandro tan cerca. Me alegro mucho por usted. Se merece un poco de felicidad después de todo lo que ha pasado. Uy, Chitón, ¿qué hay viene? Señoras, Juliana, he recibido unos botones que me gustaría que vieses. Pueden quedar muy bien en tu nuevo vestido. ¿Quieres decir que me pase por la sastrería? ¿Claro? ¿Cuándo? ¿Hoy? Si no te viene mal. No, 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 perfectamente. No sé si conoces a Teresa. Es la nueva maestra de Etano. No, no tengo placer. Aunque sí la he visto por el barrio estos últimos días. Encantado. A sus pies, Leandro Senar. Leandro, que no estás alternando con una parienta de Cayetana. No hace falta que seas tan formal. Diga usted que sí. Que la educación y las buenas formas nunca están de más. Ni el desparpajo y la confianza cuando se está entre amigos. ¿Cómo estamos ahora? Juliana, espero verte la sastrería luego más tarde. Claro que sí, haré un poder. Esperaré impacientemente. No voy a ser que se le estropeen los botones. ¿Cómo me gustaría poder amar de esa forma? Permitirme suspirar y soñar como lo hace usted. Pues no se reprima, Teresa. Que la vida es muy corta. Y el tiempo pasa sin que nos demos apenas cuenta. Seguro que ya tiene usted a alguien que la desasosiega. Mira, hace un tiempo me habló de que tenía un hombre en sus pensamientos. Sí. Y ahí sigue día y noche. Pero es el hombre equivocado. ¿Le gusta de verdad? Con todo mi alma y mi corazón, pero... Es un amor imposible. Parece que todo el mundo se ha vuelto loco. Cada vez es más el trabajo que tenemos en comisaría. El riesgo de mi oficio ya no es perseguir a mareantes, sino perecer rellenando informes. Humildad, tenemos que hablar muy en serio. No podemos seguir así. Yo... Yo he tomado una decisión. ¿Se puede saber qué te ocurre? Pío está muerto. Ha sido por mi culpa. Bueno, no digas eso, mujer. Era tan solo un pajarillo. Ha muerto por mi causa. Yo lo he matado. ¿Pero qué has hecho? No, no... No ha sido con mis manos. Ha muerto porque no he sabido darle los cuidados que precisaba. Soy una inútil. No consigo hacer nada de ella. ¡Shh! No puedes hablar así. Es la verdad. Si no soy capaz de cuidar a este pobre animal, ¿eh? ¿Cómo voy a manejar mi propia vida? Estaría perdida sin ti. Aquí me tienes. ¿O no es así? Sí. Pero está bueno conmigo. Esto es mejor. ¿Qué? ¿Se te ha pasado ya el sofoco? Puede que me encuentre algo más reconfortada. Deberías dejarme. Vivir tu propia vida. Sé muy bien lo que debo hacer. ¿Qué? 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 ¿Qué?